en el mundo de la mañana cada uno de los que no la clase pero yo canto con sentimiento, canto con pasión siguiente, next no, no, no esto está muy mal, no puede seguir así tengo una oportunidad no, no, facepan, facepan no, no, no maluto tontos desapareció, vieron? muy bien, muy bien, esos talentos esto era American Idol muchas gracias ya 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 ya